Y abra su Biblia en la primera carta de los Corintios, el capítulo 15. Aleluya. Aleluya. Qué difícil se pone cada vez más, hermano, de poder compartir una palabra al pensamiento del hombre, digo yo. Porque obviamente no es fácil, porque el Espíritu Santo siempre va a dar que hablar. Pero conociendo las realidades, conociendo la postura del hombre, los pensamientos, la lógica, todo lo que juega en contra. Amén. Aleluya. Qué decir, pareciera que todo está predicado, todo está dicho. Pero el Señor siempre se encarga, aun a veces de recordarnos cosas, insistir en palabras. Aleluya. Y el descanso nuestro de los predicadores es que la certeza que viene de parte de Dios, es el que nos hace descansar. Amén. Y vamos a leer esta palabra que, por lo menos yo, en dos ocasiones anteriores, creo haber mencionado, he escuchado a hermano Pablo igual, hablar de esto. Amén. Pero bueno, Dios quiere hablarnos. Amén. Y si insiste, amén. Aleluya. Entonces vamos a leer la palabra, ¿cierto? En el nombre de nuestro Dios que es trino, que es padre, que es hijo y es Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sopultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que apareció a Cefas, y después a los doces, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aleluya. Recuerda esto, hermano. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Toma asiento, hermano. Aleluya. Ya hemos orado, ya se oró, descanso en ellos, he orado bastante, así que descanse en ellos. Amén. Aleluya. Pero sabe que esta palabra es algo que me ha inquietado durante un tiempo. Por eso lo vuelvo a mencionar, hermano. Porque el apóstol Pablo aquí hace esta distinción, que es bueno recalcarla y tenerla ahí como alerta. Amén. Que debemos perseverar en este evangelio que se nos ha enseñado. Amén. Porque si no perseveramos en él, lo que un día creímos va a ser vano. No nos va a alcanzar con haber creído y con haber experimentado esa gloria de Dios, ese poder de Dios transformador, ¿cierto? Que se revela de una manera que enamora, que es evidente, que es indudable. Amén. Pero que este, como es una carrera, uno tiene que seguir avanzando. Dice que el que persevera hasta el final será salvo. Amén. Y tiene que mantenerse esa continua constante de avanzar, de seguir, de lo que Dios vaya enseñándonos, tomarlo y ponerlo por obra. Amén. Porque si no es así, vano habrá sido lo que un día creímos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pero empieza a relatar, ¿cierto?, que, ¿qué cosa? Bueno, en este caso habla sobre la resurrección del Señor, que como primera, como primero, como base de esto que hemos creído, en lo cual que tenemos que permanecer, es que Cristo murió, como lo decía la Escritura, fue sepultado, como decía la Escritura, y estamos aquí y estamos aquí y estamos alabando y estamos adorando a este Dios que ha resucitado. De Él damos testimonio, a Él glorificamos, a Él exaltamos, porque se nos ha aparecido de alguna forma como resucitado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque recuerde que el Señor estuvo 40 días con sus discípulos, resucitado, como bien decía Él, apareciéndole a Pedro, a los apóstoles, a muchos hermanos. Aleluya. Pero después ascendió, ascendió, y dice que va a volver en gloria, así como fue ascendido, va a volver un día, que todavía no ha ocurrido, pero creemos firmemente que pronto será. Amén. Aleluya. Por todo la señal y todo lo que indica y por lo que el Espíritu habla y dice a la Iglesia, nos hace saber que eso está más temprano que tarde. Y como bien dice la Escritura, incluso parece como obvia, pero está más pronta que el día en que creímos. Amén. Aleluya. Que ha sido así. Pero dice que también se le apareció a Él, a Pablo. Aleluya. Amén. Como así se nos apareció a nosotros. No es que ascendió al cielo, sino de alguna forma tuvo una experiencia con Dios que fue evidente, fue similar y poderosa como la resurrección. Como se le apareció a los apóstoles, a los 500 y a todos ellos. También a Él. Él dice como abortivo. Amén. Como lo último, así como que ya no había nada, hermano. Como toda esperanza, como muriendo ahí, como apartado, desechado, menospreciado, no querido, no considerado. Pero allí le alcanzó al Señor. Amén. Así como a nosotros. Amén. Así como a nosotros un día se nos apareció el Señor. Nosotros no considerados lejos de su gloria y al Señor se nos apareció. Amén. Aleluya. Para creer en Él, para conocerle, para buscarle. Aleluya. Y hoy día que está en tela de juicio el aborto, hermano, aunque no quiero entrar en eso, pero está ahí en tapete y cómo defienden algo que es horrible. Amén. Uno no sabe qué va a nacer de allí. Amén. Pablo o nadie ni la iglesia se imaginaba lo que podía nacer de este abortivo. Aleluya. El hombre que llegaría a todo lugar. El hombre que haría grande esta obra de Dios. Aleluya. Que empujaría el Evangelio hasta rincones sinópticos en ese tiempo. Impensado, hermano. Aleluya. Con una fuerza, con un poder, con una determinación. Aleluya. Como abortivo. No, ¿qué va a ser este? ¿O qué va a cambiar este? ¿Qué va a convertir este? Amén. Pero nace, nace para el Señor y mire lo que hace. Si tampoco no sabemos lo que están tratando de impedir que nazca. Amén. Aleluya. Pero como le digo, no quiero entrar en eso. Solo dejar esto, hermano. Nosotros éramos igual. Estábamos como abortivos. Amén. Hasta que un día el Señor salió de nuestro encuentro y cambió nuestras vidas. Aleluya. Y ahora, como este hombre, nos dedicamos a la obra con amor. Aleluya. Y él mismo diciendo, trabajando más que todos. Y no para gastancia, hermano. No. Y sabemos que es verdad, nos está mintiendo. Conocemos el trabajo de él. Casi todo el Nuevo Testamento prácticamente relatado por él. Aleluya. Dice, aunque soy el más pequeño de ellos, conocía su lugar, su posición, no se creía más que nadie. Pero no por ser el más pequeño no iba a trabajar más. Si él era un agradecido de Dios que perseguía a la iglesia, blasfemaba contra la iglesia. Aleluya. Amén. Aleluya. Y es tanta la gratitud del perdón que tuvo de parte de Dios que podemos ver la obra que él hizo, la entrega que tenía. Amén. Aleluya. No merecedor de ser llamado apóstol, decía. Si no merezco, perseguía a la iglesia. Aleluya. Pero trabajo. Más que todos. Amén. Y a veces por ser pequeños, son más nuevos, pensamos que no podemos hacer nada, no debemos hacer nada. No, si lo único que se necesita es un corazón agradecido de parte de Dios y Dios hace maravillas. Dios pone el querer como el hacer, hermano. No hay excusa para no hacer. No hay excusa para no disponerse. No, que soy muy nuevo, soy muy pequeño. Véalo a él, hermano. Amén. Trabajaba más que todo el resto. Y no por eso le juzgaba, sino que él se sentía satisfecho. Uno puede leer sus cartas y decía, amén, capítulo 9, creo que decía. Y yo me esfuerzo y quiero que nadie quite esta mi gloria de yo participar del Evangelio. Y me esfuerzo y entrego todo y doy todo para tener el galardón. ¿Y cuál es ese galardón, decía él? Participar del Evangelio. Si ya tan solo participar del Evangelio, él se sentía apagado por Dios. Todo su esfuerzo, todo su empeño en la obra era para sentirse parte de esta obra que un día él perseguía. Que no quería, que desechaba, que encontraba, que era ridícula, que blasfemaba el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor, que es bueno, le hizo saber su error. No para desecharlo y condenarlo. Como si fuéramos nosotros como hombres cuando alguien no hace algo de ese estilo. No. Está equivocado, pero ven, te perdono, te voy a hacerte instrumento mío. Aleluya. Aleluya. Y él le decía, bueno, Corintio, sean ellos o sea yo, lo importante aquí que sea predicado el Evangelio. Amén. Lo importante no es que te predique, sino que seas predicado y puedas creer. Aleluya. Y en eso es la riqueza del cuerpo de Cristo, que Dios se encarga de usar a uno o a otro con tal de que seamos predicados, seamos edificados en él. Amén. No puede haber una envidia al respecto. No que éste lo, por decirle alguna cosa, lo invité yo y solo yo le predico. No, hermano, que otro venga y le predique. Amén, qué rico. Pero disfruta, sí, aliméntate del Evangelio, vívelo, disfrútalo. Amén. Gloria a Dios. Como para hacer un poco desmenuzar ese capítulo, hermano. Pero en realidad lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir es recordarnos que vivimos finales de los tiempos. Amén. Estamos viviendo el tiempo que casi estamos palpando la promesa que un día Dios nos dio. Que si creyéramos, si éramos parte de este cuerpo, de la iglesia, Él nos arrebataría. Amén. Aleluya. Aleluya. Y si dormimos antes, si morimos, dormimos, nos resucitaría en un abrir y cerrar de ojos y estaríamos en la presencia de Él por la eternidad. Esa vida eterna que Él nos ofreció por gracia, por misericordia. Aleluya. Está cada vez más cerca. Todo indica que es así, hermano. Aleluya. Como palpándolo, hermano. Entonces es el momento propicio para poner más ojo, hermano, para correr más fuerte, para velar. No sea que en la puerta del horno se queme el pan. Aleluya. Cuando estamos casi agarrando la promesa, hermano, no vaya a ser cosa que algo nos impida. Amén. Aleluya. Debemos estar atentos, hermano. Ya se nos explicaban las artimañas del enemigo. Cómo son sutiles. Cómo quizás confiándonos. Yo no sé si ha visto en algunas partes carreras cuando las personas van corriendo y se confían y miran para el lado o bajan la velocidad y de repente viene otro y le gana el último segundo. Cuando tenía la carrera ganada, se descuidó y se la robaron. Le robaron el premio. Él por lo que se entrenó tantos años, tanto tiempo, dejó, se habituó a comida, dieta, cosas, ejercicio, trabajo, esfuerzo. Cuántas cosas dejó de lado por poder lograr eso. Y en el último segundo, por un descuido, que se le haya quitado, se le haya arrebatado. Pero, hermano, sí, igual cuando uno corre 400 metros, una triatlón, no corre fuerte, no. Pausado, pausado, pausado. Pero los últimos metros, los últimos metros, hermano, es que ahí hay que ponerle. Y este es el último tiempo. Es aquí donde tenemos que estar más alerta, tenemos que estar más apegados al Señor, a la Escritura, a la relación con Él, a caminar conforme a Él. Porque ¿quién habitará el monte santo? Nos compartían al principio, de manos limpias, de corazón íntegro, hermano. Y hay que trabajar en ello aún. No podemos creer que estamos listos. Error sería, hermano, y ya nos predicaban el otro día. Señor, Señor, no te conozco. Hermano, que no nos sorprenda eso. Asegurémonos, afirmémonos de lo que un día creímos. Perseveremos en ello. Aleluya. Aleluya. Y es tiempo de afinar detalles, hermano. Porque quizás la obra gruesa está en peque. Sí, el Señor ya ha edificado. Antes teníamos como una casa como una toma y unas latas pegadas. Vino el Señor, la derribó y empezó a construir y la obra gruesa y se ve bonita. Pero quizás uno entra y empieza a mirar los detalles y se da cuenta que faltan hartas cositas. Aleluya. ¿Amén? Aleluya. Es más, a la iglesia de Sardin, en el Apocalipsis, le hace saber, le dice, preocúpate por las obras que están por morir. Vela por ellas. Atiéndelas. ¿Amén? Porque he visto que tus obras no son perfectas. Aleluya, hermano. Grande, alta la vara. Alta la vara porque, para ser sinceros, no estamos perfectos. Sí, y a veces nos excusamos en ellos. Que somos humanos, que somos personas. Sí, es verdad. Pero descansar en ellos no sería un peligro. Aleluya. Una cosa es cerrar, hermano. Pecar. Y otra cosa es perseverar en el error. Otra cosa es acostumbrarse a eso. Ya no, si después me levanto. No, si después, bueno, voy al Señor, me arrepiento. Y después al otro día estoy haciendo lo mismo. ¿Y qué arrepentimiento fue ese? ¿Amén? Aleluya. No, si Dios sabe que es mi aguijón, es mi debilidad. Aleluya. ¿Amén? No sea cosa que los detallitos, hermano, sean los que el día de mañana nos impida ver la gloria de Dios. Por la cual hemos caminado. Por la cual estamos aquí. Por la cual luchamos día a día, ¿cierto? Yo no niego que cada uno de nosotros luche por esto. ¿Amén? Pero ya no ha hablado el Señor de las artimañas del enemigo. ¿Amén? ¿Y cómo era como este león? Y a veces vemos al león frondoso, así, oh, intimidante, ese pecado que es evidente, que siempre nos asusta, que no queremos enfrentarlo porque sabemos que es fiero y nos puede devorar. Y están los ojos puestos en eso, en eso, en eso. Pero quizás nos estamos descuidando de lo que está por debajo, lo que está solapado, lo que está oculto. Y que no se manifiesta hasta el momento en que atrapa. Como bien nos predicaban. ¿Amén? Esos detalles. Si Satanás dice la palabra que fue la multitud de contrataciones la que lo hizo caer. O hubo una cosa que rebasó el vaso, sí. Pero hubo una multitud de contrataciones. Una cosita, otra cosita, otra cosita y otra cosita, hermano. Y fue desechado del cielo. Amén. No sea que a veces queramos tapar con obras lo que hay en el corazón, como dicen, nos predicaba el otro día, lo que contamina al hombre. Amén. Como estos hombres que nos compartía igual el pastor Francisco el fin de semana. Pero si en tu nombre hicimos todas estas cosas, no te conozco. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y le dice a la iglesia de Sardí, yo te mando que veles. Que te acuerdes, que te acuerdes de lo que has oído. Que lo guardes. Amén. Y que te arrepientas. Amén. Y cuánto cuesta arrepentirnos, hermano. Es una lucha entre coordinador y predicador, muchas veces que el Señor sí o sí insta a arrepentirnos. Pero nos cuesta. Pero nos cuesta. Amén. Nos cuesta reconocer, hermano. Nos cuesta reconocer que debemos arrepentirnos. Aleluya. Y dice la palabra en Romano, el capítulo 2. Amén. Que en realidad la benignidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Nos guía al arrepentimiento, su bondad. Y lo único que, porque Él quiere habernos arrepentido. No, porque Él se jaste de nuestra humillación. No. Es porque Él es bueno y quiere que nosotros disfrutemos de su gloria. Y no haya nada que nos impida que un día estemos con Él por la eternidad. Es su bondad la que nos guía a arrepentirnos. Y ahí mismo Él dice, en ese capítulo 2, dice. Ignoras esto. Que en realidad están menospreciando la benignidad de Dios. Al no arrepentirnos, estamos menospreciando la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad. Eso hacemos cuando no nos arrepentimos. Estamos menospreciando eso que no se puede comprar con nada, hermano. Que es un regalo de Dios para bendición de nuestras vidas. Para un día disfrutar por siempre y para siempre con Él. En ese lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. Donde no haya angustia. Aleluya. Gloria a Dios. O quizás nos creemos muy buenos y justos como los fariseos. Amén. ¿Por qué dices que soy ciego? ¿Por qué dices que somos esclavos y somos hijos de Abraham? No, yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ayuno, yo ofrendo. Así decían los fariseos, hermano. Yo soy bueno, no soy como este. Ese sí tiene de qué arrepentirse, pero yo no. Amén. Aleluya. De esa manera estamos menospreciando la benignidad de Dios, hermano. Aleluya. Y es necesario, es necesario que nos arrepintamos, hermano. No sea cosa que el Señor venga y por no habernos arrepentido, aleluya, nos encontremos con la sorpresa. Gloria a Dios. Y yo quiero invitarle a leer el capítulo 2 de Los Romanos, que lo estuvimos compartiendo el fin de semana con el pastor. Y, wow, en realidad es algo que también ha arremesido mi ser y me ha hecho preocuparme por esto, hermano. Por lo cual eres inexcusable, es decir, no tienes excusa. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Amén. Y ahí sigue lo que compartíamos recién de la menospreciar la benignidad de Dios. Pero dice por lo cual, se está refiriendo a los últimos versículos del capítulo 1, que hablan de estos hombres que, conociendo a Dios, siendo evidente que hay un Dios que existe, ellos endurecieron sus corazones y se fueron tras sus lascivias, sus concupiscencias, y Dios los entregó. Y ahí relata todo lo que hacen estos hombres. Amén. Que nosotros decimos, qué perversos. Qué perversos, hermano. Amén. Pero el Señor le habla aquí a un hombre que estaba dentro de la iglesia, que no tiene esa excusa. Por esto que estamos hablando, no hay excusa. Amén. Aleluya. ¿O piensas que vamos a escapar del juicio de Dios si hacemos tales cosas? Hermano, porque a veces no nos creemos tan malos, nos creemos buenos. Amén. Entonces juzgamos al mundo por lo que hacen, pero en realidad muchas veces hacemos lo mismo que hace el mundo. Amén. Y lo juzgamos y a su vez nos estamos condenando a nosotros mismos. Amén. Porque quizás criticamos al homicida, al asesino, pero la palabra me enseña, el mismo Jesús dijo que si tu hermano le dice fatuo, eres culpable de homicidio. Porque es otra vara, nos compartían el fin de semana, es otra vara. Y le pasó al rey David, que le vino el profeta con el cuento de la ovejita, del hombre que tenía una pura ovejita y el otro que tenía tanta, y vino y se la quitó. Y le dijo, oh, no, ese merece la muerte, merece la muerte de inmediato, ¿cómo puede hacer eso? Y el profeta le dice, ese eres tú. Era el otro, era otra el asunto. La oveja era una parábola de ello. Pero así como criticaba el accionar el robo de esa oveja, en realidad él estaba adulterando, era el mismo, era lo mismo, hermano. El mismo pecado. Aleluya. Criticamos a los políticos por ladrones, por corruptos, y muchas veces cometemos actos que son similares. Le dice tú que, aleluya, le dice tú que criticas al que hurte y haces lo mismo. Amén. Y ponía el ejemplo del pastor este, hermano. Si yo voy a la revisión técnica y le paso una monedita por al lado al caballero para que me haga pasar el auto, eso no es lo mismo que hacen los corruptos de los políticos. O pagar por una licencia a conducir para saltarse el protocolo, no es lo mismo. Y así, ¿cuántas cosas más cometemos a diario, hermano, que son similares y más aún de nosotros teniendo esta luz de parte de Dios? Amén. Y no es para ahora condenarnos a todos los que hicimos tales cosas o... No, es para arrepentirnos. Pero para arrepentirnos de verdad y de verdad, empezar a tomar la actitud de este hombre que va a habitar el monte santo con manos limpias y con corazón puro. Cambiar nuestras vestiduras viles por vestiduras santas. Nos predicaban en la convención. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aquí mismo dice, hermano, Aleluya, que Él no hace acepción de personas. Muchas veces lo vemos, lo tomamos del lado evangelista, no, que hay que predicarle a todos porque Dios no hace acepción de personas. Pero el contexto aquí está hablando del juicio de Dios para con los hombres. Que el que practica el bien va a recibir cosas buenas. Pero el que hace contienda. Aleluya. Tiene ira. Amén. Bueno, ahí ahí relata. Aleluya. Dice que tendrá su paga el judío primeramente como el griego. Independiente de quien sea. Dice la palabra que si el Señor no perdonó. Aleluya. A la generación antigua. Amén. ¿Cómo va a pasar por alto esto? No, hermano. A veces nos confiamos porque estamos aquí y creemos que estamos listos. No, hermano. O porque hacemos obra, estamos listos. No. Si el ejemplo más claro y el latente y el que tiene que estar en nuestros corazones va a estar rindiéndole constantemente, es Señor, Señor, no te conozco. Pero si esto hice en tu nombre, no te conozco. Aleluya, hermano. Terrible sería, hermano. No me lo quiero ni imaginar. Pero no basta con eso. Amén. Hay que perseverar en este evangelio. Y este evangelio tiene muchas cosas. Aleluya. Es un espejo que nos hace ver nuestra realidad. Amén. Pero que nos invita al arrepentimiento. Para disfrutar de las bondades de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Debemos esforzarnos a entrar en esto, hermano. Este último tramo es de esfuerzo. Si hasta antes no esforzamos, ahora debemos esforzarnos más. No sea que al último, hermano. Nos perdamos. Este galardón, esta promesa que tanto hemos esperado. Ese es el mensaje clave del día de hoy de parte de Dios. Poner mayor atención, velar en este último tiempo en todos nuestros aspectos, en conducta, en relación con Dios, hermano. Porque cuando el Señor predicaba esas palabras, no te conozco, me saltó una inquietud y lo busqué. Y lo encontré, hermano, que esa palabra conocer en el griego es la misma palabra que cuando el ángel se le presenta a María y le dice que va a tener un hijo, que va a ser el Señor, le dice, pero ¿cómo? Si no he conocido a varón, es la misma palabra, hermano. Se está refiriendo a conocer en una relación íntima. En una relación íntima, siendo uno solo. Si esa fue su última oración por su discípulo, ser uno solo. Por eso vino la llenura del Espíritu, porque estaban unánimes, eran uno solo. Sean uno solo como yo contigo, Padre, decía. También sean uno solo, entre ellos, con nosotros. Amén. En una relación íntima, profunda, hermano. No he tenido intimidad contigo. ¿Cómo dices estas cosas? No te conozco. No he tenido intimidad contigo. ¿De cuándo que no oras de esta manera? Y lo otro que decía, o estás orando a ti mismo. O tu oración es contigo mismo. ¿Sabe, hermano, cómo me pregunté eso? Señor, no estaré orando conmigo mismo. Creyendo, creyendo, me estoy engañando, hermano. Y allí tiene que venir esta preocupación. Y velar por ellos. No, no quiero, me niego a que sea una oración conmigo mismo. Y es evidente cuando esta oración es entre Dios y uno, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que forzarnos a entrar, dice la palabra, la parábola, por la puerta estrecha. Sí, el camino es estrecho. Angosto es el camino. Por eso se ve fácil y uno puede hacer. No. Puede hacer lo que quiera. Estamos en la gracia, dicen algunos. Y transforman la gracia en libertinaje, dice el apóstol Pablo. No, si el camino es estrecho, hermano. Y dice, forzado a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Yo doy por cierto que cada uno de los que estamos aquí estamos procurando entrar. La pregunta es, ¿podremos? ¿No alcanzará? Aleluya. Amén. Amén. No queriendo deshichar a nadie, hermano. Dios reprenda eso. No. Es tomar conciencia de lo que se está jugando. Los últimos metros, hermano, de la carrera. Donde más empeño hay que ponerle. Donde más esfuerzo. Aleluya. Para no desmayar. Muchos. Yo sé que muchos han procurado entrar desde que yo llegué al Señor. Y hay muchos que hoy día no están, hermano. Y a veces me lo pregunto, ¿y mañana? ¿Y pasado? Incluso me pregunto, ¿y ya estaré? Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Si tengo que arrepentirme, me arrepiento. Pero, ¿cómo voy a perder esto a esta altura? Gloria a Dios. Y yo bendigo a los hermanos más nuevos que han llegado este día. Porque la promesa es la misma, la paga es la misma. Dice la parábola que unos llegaron temprano a trabajar y otros casi al final del día y recibieron la misma paga. Tienen la posibilidad de adquirir, por gracia, esta promesa eterna de Dios. Aleluya, en este último tramo, es voluntad de Dios. Y no vamos a ser como esos otros que se quejaron por la paga. No, nos gozamos porque puedan entrar. Y anhelamos que muchos más entren. Entren, entren a este reino precioso, a estas promesas eternas que el Señor nos ha concedido por gracia. Dice, pero no podrán. Aleluya. Gloria a Dios. Esta carrera ya está al final, hermano. Y se corre como el mismo apóstol Pablo insta a Timoteo, legítimamente. Sin estas cosas camufladas, ocultas, agazapadas, hermano, que un día nos puede atacar y retener. Y venga el Señor y vuelve atrás porque esta misma parábola habla y dice, no sea que se cierre la puerta y de afuera golpees y el Señor te diga qué pasa. Aleluya. Digo, Señor, pero si tú nos diste de comer, nos diste de beber. Escuchamos tu enseñanza en las plazas. No sé de dónde sois. No insistas. El simil del no te conozco. Señor, si en tu nombre hicimos estas cosas. Amén. Aleluya. Esta carrera está al final, hermano, y se corre legítimamente. Como leíamos al principio, no basta solo con haber creído. Señor, hay que perseverar en este evangelio. Es lo que el Señor nos predica. En las correcciones que va haciendo nuestra vida. En los llamados que el Señor hace. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay algo que en el capítulo 15 de Corintio, hermano, que cuando comenzamos le hice saber que recordásemos. Dice el versículo 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Amén. Aleluya. Porque esta carrera es hasta el final, hermano. Hay que perseverar hasta el último momento. En la puerta del horno se quema el pan, hermano. Y yo quisiera contarle un testimonio, en realidad. Que me pasó antes de conocer al Señor, pero que me hace latente en este tiempo. Yo cuando estaba en el liceo era bien rebelde. Aunque se extrañen. Amén. Pero tenía unas capacidades grandes, hermano. Asistía de vez en cuando al liceo y faltaba con mucha regularidad. Entonces, a veces incluso me encontraba con pruebas o certámenes encima. Chuta, y no sabía nada, porque no había estudiado nada. Así que me sacaba mala nota, un 2. Y era habitual en mí. Pero luego decía, no importa. Incluso a veces me atrevía a entregar pruebas en blanco. Ni siquiera hacía el esfuerzo de tratar de contestar algo para sumar puntos. No, la entregaba en blanco, al tiro, al instante, al minuto. De una forma soberbia. Porque con tal que a la próxima me iba a sacar un 7. ¿Y qué creía, hermano? A la próxima me sacaba un 7. Y así mi promedio era así regular, porque me sacaba un 7 y después me sacaba un 2. Me sacaba un 2 y después me sacaba un 7. Y no tenía problema. Para mí no era un temor. No era un temor sacarme una mala nota, porque sabía que después me iba a sacar una muy buena. Si le ponía un poquito de empeño nomás. ¿Amén? Aleluya. Y resulta que hubo un año en que hasta el noviembre mi mamá fue al último examen, a la última reunión del curso. Y dieron los nombres de todos los que estaban repitiendo. Y en ninguno estaba yo. Aunque tenía estas notas, como les decía, yo tenía manejado mis promedios y decía, no, con este me alcance aquí. Y tenía un rojo en una asignatura poco importante, técnico manual en ese entonces. No sé cómo se llamará ahora. Tecnología, parece, por ahí. ¿Amén? Hermanos, pero el tema es que estaba bien con eso, no me importaba tener ese rojo. El problema, como estudiaba en un liceo profesional, técnico profesional, no podía tener una asignatura de profesión rojo y con otro rojo. Repetía automáticamente. A mí entonces con ese me bastaba, no me importaba. El problema era que debía unas par de notas en una asignatura, psicología. Y me pillo con esa sorpresa que me dicen, ya deme la prueba ahora. Fui a dar la prueba, hermano, me fue pésimo. Me fue pésimo tan mal que me dio como promedio 3.9. Y como ya tenía el otro rojo, no tenía derecho ni siquiera a nada, ni a examen. Dos semanas antes de terminar el año. En la última reunión, mi mamá, yo pasaba el curso, no estaba preocupado por mí. Tuve que llegar con la noticia. Y siempre me quedó eso grabado. Y con esta palabra el Señor me la hizo recordar. ¿Cómo a veces por confiarnos en demasía, en nuestras capacidades, pueden surgir estas situaciones que nos roben? La bendición, hermano. Ser reprobados por Dios. Ya no me importa lo que pasó en ese entonces. Después al otro año pude volver a hacer el año, terminé la carrera. Es otra historia, hermano. Pero con el Señor sé que no es así. No hay vuelta atrás, reprobaste y reprobaste. No hay ni repete para nosotros si hemos reprobado. Ese día. Si no nos alcanza cuando lleguemos a ese día. Que por confiado, a veces nos confiamos. Ah, no, si mañana me levanto. Mañana me levanto en el Señor. No me importa. No, otro día estoy desganado, no quiero, no quiero nada. Mañana me voy a levantar. El Señor me va a levantar y voy a volver a ser el siervo, la sierva que el Señor llamó. Y a veces jugamos con eso, hermano. Jugamos con eso. En mi caso eran los siete y los dos. Jugamos con eso. Yo me he visto en eso un montón de veces. Hermano, pero en este tiempo, en este tiempo no puede ser así. Es demasiado arriesgado. Confiarse. Es mejor velar. Como le decía la iglesia, es árvivo, hermano. Tú dices que estás vivo y yo te digo que estás muerto. Tú te crees vivo, pero en realidad estás muerto. Preocúpate de las cosas que están muriendo. Vela en ella. Acuérdate de lo que has oído. Guárdalo. Arrepiéntete. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en un principio, esta obra empezó, el Señor llamó a doce. Y se fue multiplicando. Y fueron muchos. Después los discípulos del Señor. Hay una parte que hablan que mandó de dos en dos y eran setenta. Ya no eran los doce. No eran solo los doce, eran setenta. Y eran muchos más. Y habla el Evangelio de Juan cuando en realidad muchos se devolvieron. Y en este camino, muchos fueron devolviéndose, pero fueron perseverando aún los doce. Bueno, en realidad, once. Porque hubo uno de ellos, incluso de lo íntimo, que al final, al final, se mostró. Se mostró, estuvo con él, comió con él, estuvo en la Santa Cena. Pero al final, hermano. Aleluya. Pero eso no es todo, hermano. Aleluya. Cristo fue entregado, fue crucificado, muerto y resucitó. Amén. Resucitó y se le apareció a ellos, como relataba a Pablo aquí, a Pedro. Amén. A los doce. Aleluya. En realidad, once ya no estaba. Aleluya. Pero había más. Dice que se le apareció a muchos. A quinientos hermanos. Ponga ojo en eso, hermano. Dice quinientos hermanos. Aleluya. Y dice que estuvo cuarenta días con ellos resucitados, apareciéndole y enseñándole las cosas del reino. Habla el Evangelio de Lucas. Lo he dicho a los apóstoles. Amén. Cuarenta días de la Pascua, de cuando fue crucificado a Pentecostés, hay cincuenta días, hermano. Y cuarenta días estuvo con ellos, apareciéndole resucitado. Aleluya. Qué tremendo. ¿A quién no se le apareció el Señor resucitado? Hablamos al principio. De alguna manera, todos nosotros. Pero basta con eso. Basta con eso, hermano. Aleluya. Porque el Señor, antes de ir a la cruz, prometió que vendría una investidura de poder. La promesa del Espíritu Santo, de la llenura, la gran promesa de Dios. Capítulo 14, 15 de Juan. Aleluya. Ese Consolador, ese que nos guiaría a toda verdad, a toda justicia. Aleluya. Amén. Fueron quemándose tapas y la cruz. Pero luego tenían que esperar la llenura del Espíritu Santo. La gran promesa, hermano. Y apareciéndole resucitado a todos ellos que dicen que eran más de 500, hermano. Pero cuando uno lee lo hecho de los apóstoles, hermano, el capítulo 1, se da cuenta que dice que en Pentecostés, en el aposento alto, habían 120. ¿Qué pasó con los otros 380, hermano, que vieron a Cristo resucitado? ¿Qué le estuvo hablando por 40 días? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Quedaban 10 días. Faltaban 10 días. No pudieron aguantar. 10 días. No creyeron. No creyeron a lo que Cristo resucitado les vino a decir. Fueron solo 120. Si se le apareció a más de 500. Tenemos nuestra promesa, hermano, de que el Señor vendrá. Se nos apareció a todos nosotros. Es indudable que Cristo vive. Que su Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Que hace sanidades, prodigios y milagros. Que nos da un propósito de vida. Que nos ha investido, nos ha dado competencia para seguir esta obra. Está tan cerca, hermano, esa promesa. Está tan cerca. No nos vayamos a perder, hermano. No nos vayamos a perder esta. No nos vayamos a perder, hermano. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Yo ruego por mi vida. Pero también por cada uno de ustedes, hermano. Y Dios sabe cuánto huele, hermano. A través de esta palabra, Pedro, a los que han caído. A los que un día caminaron con nosotros. Y por algún otro motivo, hermano, desistieron de esta verdad. De obedecer a esta verdad. Y dice ahí el capítulo 2 de Romano. Que el que no obedece a la verdad, en realidad, obedece a la injusticia. Como bien nos compartía el Octavio el domingo en Bogazur. Esto no es de grises, de blanco y negro. Somos o no somos. Estamos o no estamos. Aleluya. Amén. No quisiera que ninguno de nosotros, hermano. Al contrario, que más se sumase. Pero para eso es necesario una cosa. Reconocer. Reconocer delante de Dios nuestros errores. Arrepentirnos de ellos, de nuestra manera de vivir, hermano. Que muchas veces es similar al mundo. A veces lo oculto, lo escondido, no es evidente para el resto. Pero el Señor lo conoce y lo sabe, hermano. Aleluya. 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 Porque quiero irme contigo, no quiero quedarme, no quiero que nada ni nadie me impida un día vivir esto, por lo cual tanto he luchado. No vayas a desmayar ahora, Señor. Aleluya. Yo lo invito a orar, hermano, en esa dirección. Si es que en realidad usted ha considerado que es así. Aleluya. Yo voy a orar por mí y por cada uno de ustedes, hermano. Por todos ustedes. Por lo cual el Señor me ha permitido compartir el mensaje.